Hoy que vienes por la Navidad, ya me sientes liberada. En mi casa vas a vivir, ya mujer, de tu vida, tu amistadás. No me cumples con tus cosas de amor, ya que no queda nada. Si olvidaste al cárcel, no me he preparado tu escalada. Mas no te guardo el rencor, tú has fui muy feliz conmigo. Solo, solo me queda el dolor, pero no fuiste conmigo. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Y si acaso así conmigo, con un tapón y felicidad. Gracias por ver el video.